La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Hola, buenas tardes, bienvenidos, esto es La Fórmula Radio a través de SuperQ en los 100.9, gracias por el favor de su sintonía y además por estar siempre actualizándose a través de estos humildes profesionales. Yo soy Kenny Valdés, Juan de Lizoriano, Moisés Balbuena, Richard Hernández que viene por ahí, Rayli Montero, Rosemary Martínez, yo pensé que era Rosemary que yo había visto ahorita, parqueándose ahí. Así que nada, estamos aquí para llevarle lo mejor del mundo del espectáculo, hoy tengo boletas, porque este sábado 23 vamos a, va a reír y va a bailar, gracias a nuestro amigo Ransés Peralta, Jochi Santo. Ay Dios mío, la Guasabra, la Guasabra, la Guasabra, la Guasabra, la Guasabra, la Guasabra, y Juan Carlos Pichardo, la Guasabra, la Guasabra, ese Juan Carlos Pichardo, nena. Eso. Sí, hoy JC Pichardo. Ah, no, eso es lo que dice. Sí, JC Pichardo, lo lente, mena, lo lente, mena, lo lente. Lo lente, Benny. Eso no se entiende, tú lo lees. Ponte la lente, mana, porque yo estoy aquí. Escúchame, Rayli, permiso. Leí todo. ¿Qué dice en el medio? Está un poquito borroso. Gracias. Pero es por la impresión. La impresión, por eso no. Pero yo estoy aquí para enseñarles a ustedes. Pero la promo está ahí, así que vamos a tener boletas para nuestra audiencia, para que este sábado, ya víspera de Semana Santa, vaya a reír y a bailar en escenario 360, gracias a nuestro querido Ransés Peralta. Wanderly, ¿Usted cómo está? Bien, buenas tardes. Hoy es 19 de marzo, un día importante en la historia de nuestro país. 19 de marzo, la batalla del 19 de marzo o esa batalla de Azoa. Que libraron uno de los 2.500 hombres dominicanos ahí comandados por Pedro Santana ante uno de 10.000 hombres de esos soldados haitianos. O sea, es bueno quizás sacar ese momentito para hablar un poquito de esa gran batalla. Dale, demuestra cultura, mana. Esta historia, más que cultura, grandes hombres que han formado parte de la historia de nuestro país. O sea, que bueno que podamos tomar este momentito para llevarle un poquito a esos jóvenes. Hoy vi una dinámica en las redes sociales donde salían a preguntarle a los jóvenes que se conmemoraba este 19 de marzo. Y sentí mucha preocupación al ver que la mayoría de los jóvenes, incluso con la ropa del uniforme, no podían responder. Entonces es que es bueno utilizar el micrófono para llevarle un poquito a la gente. Pero pregúntale de otra cosa, que quién es el número uno en YouTube, que a quién ven, que cuál es su héroe favorito y te van a decir. Y no tiene nada que ver con la historia, que es lo más difícil. Eso es así. A veces ni saben quiénes son los padres de la patria, imagínate. A veces salen a la calle a preguntarle eso y no saben. Y no saben. Pero bueno. El día de Duarte salen. Y no saben. Gracias. Y hay un mensaje muy importante que se ha repetido tantas veces y es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sobre todo en la época y las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Sobre todo en nuestros vecinos. Nuestros vecinos haitianos que están viviendo una situación muy difícil donde varios países intentan ayudar con el tema para tomar el control. Hoy salía en las noticias que bandas llevaban cuerpos, personas fallecidas y lo lanzaban a lugares privilegiados con la idea de enviar un mensaje. Entonces yo creo que este es un momento importante para hablar un poquito de nuestra historia. Después de este 27 de febrero, yo creo que una fecha muy importante es conmemorar también este 19 de marzo. Buenas tardes, Rayleigh. Saludos, hola Wanderly, hola para todo el que está activo con nosotros a través de SuperQ 100.9, a través de Clave y a través de las plataformas que ya Wanderly mencionó. Así es, es importante. Uno se distrae, habla un poquito del arte, que eso desconecta uno de los problemas del día a día. Pero la realidad es que hay que estar también atentos a lo que sucede en nuestro país y sobre todo a lo que sucede con nuestra patria. Y hay que estar pendiente porque la patria no se defendió solamente en aquella época. Se hace patria todos los días y cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Así que hoy es un buen día para recordar eso. Presentamos al Joe hoy en la Fórmula Radio. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos rápido. ¿Qué es lo que? Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Hoy estamos aquí mal. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola Rosemary, ¿qué es lo que? ¿Sexy? Sí, mira, sexy Rosemary. Gracias. Vamos a saludar a toda esa gente que nos está escuchando ahora y nos está acervando. ¡Ay no! ¡Súbete! ¡Súbete ánimo! ¡Ay no! ¡Yo estoy mejor! ¡Yo estoy muy amigada de café! ¡Ay no! ¡Ay no! Es que ese es su tono seductor. Moisés te están pidiendo que te quite ese gorro. Ese es su tono sensual. Esa es mi época de Joe. Exacto. De semana sana. Por favor Rosemary. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se comiste a Ros? Bueno sí. Bueno señores, voy a sacar a alguien en la niña telefónica. Un momento. Así que estoy yo. Hoy presentamos una llamada telefónica. Una llamada que nadie sabe quién es. Ahí está. En la línea telefónica, Johnny Estrella. Hola Johnny. ¿Qué es Johnny? Kenny mi amor, un beso a todos en la fórmula. Los quiero, les mando un abrazo. Gracias a ti mi amor, unos minutitos. Te quise robar porque hoy oficialmente te reintegraste a Esto no es radio. Y también, bueno, yo sé que tú has visto todas las felicitaciones. Pero, ¿cómo ha sido para ti ver ese cariño que te ha profesado no solamente tus colegas, sino el país por tu buen desempeño? Y como yo así te lo profesaba, todo el mundo esperaba a Johnny Estrella en ese gran escenario de premio soberano. Wow, Kenny, tú más que nadie sabes, porque siempre es algo que recalco de tu trabajo, que siempre ibas a buscar la información. Siempre hacías un periodismo verdadero y puro. Y la verdad, tú más que nadie sabes, igual que José Peguero, que han estado como muy cerca de mí, Richard, un grupo de ustedes que ha sido un largo camino, que la verdad era impresionante cada vez que la gente decía que quería que yo fuera parte de la conducción del premio. Pero el tiempo de Dios es el perfecto. Él fue quien lo dijo, yo le dediqué el premio primero a Papá Dios antes de salir ahí, a mi abuelita materna que en paz descanse, a mi hija que estaba en la audiencia. Esas cosas eran las que me hacían sentir de verdad bien. Y yo te dije, Kenny, que yo quería que el pueblo dominicano se sintiera orgulloso de nuestro arte, de nuestros artistas, de nuestro premio. Yo creo que el dominicano realmente, aunque hayan cosas que se hagan virales de los dominicanos, que no nos llenen de orgullo. Yo pienso que hacía falta eso, reafirmarnos a nosotros. Honey, Moisés Balbuena de este lado. Hola, Moisés. Mucha gente quiso venir a decir como que Cochi no le restaba, como que tú lo podías hacer sola. Yo entiendo que no, pero esas son opiniones personales. ¿Tú entiendes que ya puedes asumir el reto tú sola, así como lo hizo Milagros el man una vez? Como lo que piensa, lo que entiende la producción. Yo no tendría ningún problema. Incluso cuando a mí me preguntaron con quiénes yo hacía química de los varones, yo mencioné a Jochi, mencioné a Irving, mencioné a Joel, mencioné a Alvermena, los mencioné a todos. Incluso yo estaba relajando el otro día con Pamela. Le dije, Pamela, si tú no lo hubieses hecho el año pasado, quién sabe. También tú sabes como que yo me llevo bien con todos. O sea, con Robertico tengo una súper química también. Pero lo que pasa es que para mí esto fue un regalo, porque Jochi es quien me da una de mis primeras oportunidades. Y donde yo me doy a conocer es en el mismo golpe con Jochi. Y es un guía y es un padre. Jochi me llamó y me dijo, la que tiene que brillar eres tú. Yo he hecho esto varias veces. Yo voy a estar acompañándote. Tú eres quien tienes que quedar bien. Y yo acepté porque era contigo. Entonces, para mí es demasiado significativo. Y además, otra cosa, Jochi es la única figura de esa generación que a nosotros nos queda. Es un hombre atemporal, por decirlo así, que abarca muchísimas generaciones. Y lo único que Jochi hace es darle oportunidad de la gente. A Jochi no le importa si ella habla más, si habla menos. Nada de eso. O sea, aquí lo que había era puro amor. Y eso fue para mí un regalo. Amén. Rosemary Martínez, la siguiente pregunta. A ver. Hola, Joani, ¿qué tal? Hola, Rosemary. Felicitarte. Tú sabes que mucha gente te pedía desde hace tiempo. Pero ahora con esto que pasó, mucha gente también quiere seguir viéndote a ti en este rol. Me gustaría saber si tú crees que es justo que un anfitrión repita uno, dos o tres veces, las veces que sean necesarias. ¿O entiendes que se debe de dar oportunidad a otros? Yo no veo mal que se repita, porque en premios internacionales eso pasa. Lo que sí yo entiendo es integrar a las demás figuras. Yagna fue quien hizo el In Memoriam, por ejemplo. Eso yo entiendo que es importante. También ahora, si ustedes se fijaron, se usaron parejas para presentar las categorías. Que como hacer parte de todo el medio artístico de una forma u otra. Yo cuando bajé me puse a interactuar con Brea, por ejemplo, con Yagna. Y los mencioné. Es como que hacerlos parte a todos de alguna manera, de una manera u otra. Y al mismo tiempo yo entiendo que una persona puede hacerlo por lo menos por dos o tres años. No me parecería mal. E integrando también a otros talentos. Muy bien, gracias. Jony, Wanda el historiano por aquí. Felicitarte. De verdad, qué gran trabajo todavía. Gracias, Wanda. Todo el mundo habla de esto. A raíz de esta gran noche, Jony, yo sé que quizás te han llegado propuestas. Que compañeros o amigos te han hablado de la idea de regresar quizás a la televisión. Ya no solo en el programa Esto no es radio. ¿Has considerado regresar a la televisión? ¿Tienen en mente algún proyecto aquí en el país o fuera del país? Sí, realmente yo tengo toda la idea de cómo quisiera que fuera mi espacio. Cómo quiero que sea mi programa. Incluso hoy voy a tener una reunión. Yagna me llamó diciéndome eso también. Diciéndome que no, que no, que no. Eso fue de lo que más me llenó de felicidad. Yagna, que Zoyla, que Chantín, que esas mujeres que yo admiro tanto, de verdad, sus palabras, que Zoyla me llamara colega. Yo creo que para mí eso es como de verdad sumamente importante. Y sí me encantaría, yo tengo como que la idea de eso. Me voy a sentar y voy a ver a estudiar todas las posibilidades. Muy bien. De cómo podemos hacerlo. Qué bueno, mamá. Honey, saludos. Raylin por acá. Mira, tú que gozas del respeto y no muchas de tu generación gozan de ese respeto y admiración de la pasada generación de comunicadores o comunicadoras más bien, que son un poco más celosas con el oficio. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esas jovencitas que están aspirando en la comunicación y han entendido que la forma de llegar es a través de la controversia, del morbo? ¿Qué tú le dices? Miren, yo si algo estaba viendo del premio era la calidad de nuestros artistas. Empezamos con Juan Luis Guerra entregando un premio y luego José Antonio Molina. Y yo dije, ven acá, estas personas son lo que son y permanecen, no porque han tenido ningún tipo de controversia, ni se ponen en chismes, ni en dime ni en diretes. Claro, yo pienso que es importante, aparte de la farándula, todo eso. Pero, honestamente, a mí me hace sentir demasiado mal el hecho de que la figura femenina se esté denigrando tanto y que una hable de la otra y la otra de la otra, para mí eso es innecesario. Las jóvenes que quieran estar en esto, yo lo que les digo es que se preparen, que trabajen duro, que estén listas para la oportunidad, que tengan un referente, que se valoren también, que se valoren, que entiendan que antes, es decir, que usted era presentador, como que eso le daba a uno como un feeling tan lindo, pero de repente como que todo se fue tornando medio extraño. Y entonces como que meten a todo el mundo en un mismo saco, en un paquete, como que las mujeres somos un pedazo de carne nada más. Y eso no es así, eso no es así. Yo pienso que está en la preparación, está en la humildad, hay que mantenerse humilde con eso. Porque lo que me decía Charitín, los grandes somos humildes, me decía Charitín, que eso no se puede perder. Honey, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Respónemelo WhatsApp. Mi amor, Quincy. Respónemelo WhatsApp. Sí, mi amor, sí. Respónemelo WhatsApp, ya tú sabes. Espero que estés bien y muchas felicidades. Tengo dos preguntitas. La primera, esta mañana te estaba escuchando en Esto no es radio, o estaba viendo en YouTube más o menos tu intervención tras tu regreso. Mencionabas que la preparación, tuviste que auxiliarte de un equipo de gente que te estuvo vistiendo, haciendo el estilismo, asesorándote, y mencionabas que gastaste un dinero en todos los vestuarios, porque fueron 10 vestidos justamente que exhibiste en la premiación. Y uno de ellos decía que las plumas costaron 3,500 dólares. ¿De cuánto estamos hablando de la inversión que tuvo que hacer Honey Estrella solamente en vestidos? No tienes que decirme el exacto, pero un aproximado. Dale. Ay, mire, he dicho fuerte. El manager mío está de que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque, la verdad, que yo le decía a Cesarito, yo le decía a Cesarito, esto yo lo veo como una inversión. Yo no lo veo de que pensando en que iba a ganar ni nada, porque ellos, aparte de que, tengo que decir también que la producción colaboró mucho conmigo, tú sabes que Cesarito en un momento me dijo, Johnny, aparte de lo que se te va a pagar, vamos a ayudarte con esto de los vestidos. Santiago, Santiago fue uno que me aportó para eso también. Qué bueno. Mi jefe, Juan Carlos Gilbert, o sea, ellos me apoyaron, me apoyaron 100%, y también de mi bolsillo. Tú sabes, pero que yo quería, que también como que la moda dominicana también, yo estaba viendo el análisis de la hija de Kenny, que es muy buena, por cierto, me encanta ella, y también Yomari, ¿cómo se llama él? Yomari Golso. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa? Ellos entienden perfectamente. Hay gente que decía, no, que muchos cambios, pero ellos que saben de la moda, ellos entienden porque eso, para ellos, lo hace más interesante todo. Lo hace más interesante para los diseñadores, para los comentaristas, y yo también quería que se viera el talento y el arte del diseñador local, y del estilismo en República Dominicana. Pero la verdad, no me arrepiento de esa inversión, yo me crié viendo una Charity Ingoico, que era una mujer. Ya lo saben. Ustedes saben, como ese glamour, yo quería eso, el programa de Cher en aquellos años. Señores, esa capa que se hizo, esa capa fue nada más para salir un chin al final con Hochi, y ya la capa que se puso después en el vestido azul del opening. Pero que yo decía, pero que esta gente se merece en esto, o sea, el país se merece eso, el público se merece eso, y que a nivel internacional nos pegan también con el nivel que es, era lo que yo quería. Pero Richard fue un dinero, Richard. Te escuchas, te escuchas. Ah, ok, me escuchas. ¿Y qué vas a hacer con esos vestidos? ¿Los vas a vender? ¿Te quedas con ellos? ¿Qué harás? ¿Qué que se hace? Algunos los voy a transformar en otra cosa. Por ejemplo, las plumas, me voy a mandarse un abriguito con esas plumas. Muy bien, muy bien. Johnny, Johnny, ¿tú sabes qué? Claro, more. Muy bien, me encanta. Johnny, hay gente. Ese lo hizo Angie Polanco. Angie Polanco. Nosotros quisimos hacerle un homenaje a Oscar de la Renta, porque él tiene un vestido así. Ella le dio sus toques, pero era algo así. Porque realmente es lo que a mí me representa también, Kenny, un poco de la teatralidad. Totalmente. Yo quería también llevar al escenario. Ahí está. Johnny, aquí la gente en el grupo. Hay gente que le guste más un vestido, que le guste uno menos. Sí. Hay gente que le encantó uno de rosas que no iba a ir y que se podía ver súper sencillo en persona, pero hubo gente que le encantó. Gente que conoce mucho, decía como que ahí sí fue arriesgado. Hay gente que decía, no, ese de la pluma no me gustó, pero eso es parte de. Ok, ahí está, vamos, la pregunta. Lo que te preguntaba, bueno, este fin de semana decía Miralba Ruiz que quizás el tema de la plataforma de YouTube ha cualquierizado lo que tiene que ver con la comunicación. Y hoy le agregaba Isaura que ha rastrerizado, ella utilizó como una palabra. Rastrerizado. Sí, rastrerizado. Es porque ella utilizó la palabra que ella utilizó para hablar. ¿Cuál es tu opinión en torno a ambas opiniones? No, y más tú que está dentro de una plataforma creada por Santiago Matías, donde se le ha dado oportunidad a mucha gente. Sí, sí. Yo creo, señores, que los que no debemos cualquirizarnos somos nosotros. Ha habido como una apertura con eso. Lo que pasa es que a través del YouTube se mezclan, se mezcla todo el mundo. Y en ese sentido yo pienso que Miralba tiene razón, porque no es que no se dé oportunidad, es saber a quién se le da la oportunidad. Incluso yo le hablaba a Santiago, le dije, Santiago, a mí cada quien con su forma. Pero yo le dije, a mí me encantaría que tú por lo menos, así como entrevistaste un día a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, que le dé eso a tu público por lo menos por dos o tres semanas. Tú sabes, hay muchachos, no es porque alguien sea del barrio. Ese no es el problema. El problema es esa decadencia, eso que se sientan en un micrófono y ya. Y como le dan la oportunidad sin importar si saben hablar, sin importar absolutamente nada. Entonces se ha democratizado los medios. Pero yo pienso que hay gente que haciendo televisión lo hace mal, haciendo YouTube lo hace mal, haciendo cine lo hace mal. O sea, lo importante es que el ente, el talento, sea el que no sé cuál quiera irse. O sea, no al medio. Yo creo que ha sido eso, que ha habido demasiada apertura. Y la gente lo toma mal cuando uno dice eso. Claro que tienen que dar la oportunidad. No, si usted no tiene la preparación para algo, usted no debería tener la oportunidad. Lamentablemente, porque usted no puede aprender a hablar con el micrófono en la mano. Que ha sido el caso de muchas. Y elevar tu talento y aprender, porque yo no soy la misma que cuando entré a Don Dehoji, a más en la vida. Claro. Pero tiene que tener algo. O sea, tiene que tener algo. Algo de talento, algo de preparación, algo. Ahora el problema es que como que nos hemos vuelto menos exigentes. Por eso la letra de la música, por eso la música la hacen con Dodi Paratico. Por eso nadie se está preocupando por la adicción. Por nada, porque ahora el facilismo, todo es muy fácil. Y esa noche se demostró que ese escenario, porque hay que darle gracias a Dios poder pisar un escenario como ese. Y para usted pisar un escenario, usted tiene que merecérselo. Todo el que estaba ahí, esa noche lo merecía. Y se notó. Claro que sí. Finalmente, Jony, una duda que nos queda a muchos. Revelaste en este nuestro radio la inversión que hiciste, pero muchos nos preguntamos, ¿esa inversión no la debería de asumir o no la debería de asumir la producción? Lo que pasa es que la producción sí aportó, aparte de todo. Lo que sucede es, no es que no me podían regalar un vestido, o no es que... Lo que pasa es que también es el trabajo del diseñador. Yo, un diseñador puede decirme, no, la mano de obra no te la cobro, pero yo no puedo poner a los diseñadores a gastar dinero en tela, imagínense ustedes. Y yo no quería usar un vestido que ya se lo hayan puesto o que se lo fueran a poner. Entonces, yo podía tener todo eso que no se pagara ni un peso, pero eso no era lo que yo quería. Yo no quería que se viera nada, porque ustedes saben que eso suele pasar. Que sí, prestan los vestidos, pero tú se lo has visto a 15 gente. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya por último, Jony, ¿qué fue lo que más disfrutaste de la noche y qué fue lo más difícil dentro del proceso? Ay, Dios mío. Dentro del proceso que Guillermo me decía, Mori, ponte a rebajar, tiene que rebajar. Y lo lograste. Por las cargadas, Kenny, porque tú sabes, yo no puedo ir a esos pobres bailarines. Claro. Entonces, entramos en ese proceso. Yo que soy una persona que me encanta comer, ustedes saben, eso fue disciplina a la boca. Estaba con el doctor Rafael Santos, que es excelente, es un súper, él me guió todo este tiempo. Volver como a bailar, pues yo tenía como 10 años, que yo no bailaba como así. Ajá. Y a mí me dolía la muñeca derecha, me dolía mucha parte del cuerpo, porque era ensayando lo de Eddie, era haciendo el ensayo del opening, estaba yendo al gimnasio, como todo. Sí. Entonces, por eso me tomé la licencia, para poder dormir también, porque eso era importante. Eso es importante. Yo disfruté muchísimo, disfruté mucho el opening, poder cantar así, como que disfruté mucho estar con Jochi en esto, disfruté que mi hija tuviera en la audiencia, de verdad les digo, porque de verdad, Camila se llama Camila, pero el grupo Camila, es en serio, es historia real y verdadera. Claro. Y de lo, pero de lo más difícil, así que todo, yo sentí que todo fue... ¿Fluyó? Sí, todo fluyó, y yo nunca estuve nerviosa, Kenny, aunque la gente diga que el artista siempre tiene que sentir esos nervios, porque yo decía, en vez de preocuparme, yo quiero ocuparme. Entonces, yo me ocupaba, me aprendí mi guión entero, por si fallaba un telepronte, era un problema, o lo que sea, y porque yo quería mirar a la audiencia también, yo no quería estar fijándome en un pronte. Claro. Por eso yo me aprendí todo, como una obra de teatro. Y verte mecánica, claro. Con disciplina. Honey. Sí, sí, eso era lo importante, y tenía un coach ahí maravilloso, que es Vicente Santos, que la producción me lo cubrió también, me dijeron, ¿a quién te gustaría como coach? Y lo llamaron de una vez, o sea que... Bien. Que de verdad, la producción me ayudó muchísimo, lo que pasa es que yo estaba con mi nivel de exigencia al tope. Ay, ay, ay. Honey, por último, también ha corrido, no es la primera vez, pero ya que tenemos tu atención, nos gustaría saber a qué tú crees que se atribuye, que cada vez que tú estás fuera de esto no es radio, la gente de una vez comienza a especular que tú te vas, que no te sientes conforme, que le quedas grande al proyecto, etcétera. No, amor, yo me di una risa porque cuando yo estaba en la India, como que yo me fui a despejar la mente a la India y yo estaba con lo de la película de Rafaela, que la estrenamos allá, del otro lado del mundo. No, yo, las cosas que no me parecen o que no me gustan, yo las digo, ustedes saben que yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, que no me parece de verdad, y al final, ustedes se dan cuenta cómo va pasando todo, pero en realidad, yo me siento muy bien con el equipo, me siento muy bien con mis compañeros, o sea, los quiero mucho. Yo tengo la fortuna de que Santiago me da total libertad, porque una vez yo tuve que irme a Uruguay a rodar una película y duré 15 días allá, y luego me fui una semana a Madrid. O sea, él sabe que yo tengo todo ese tipo de proyectos y él no tiene ningún problema con eso, y de verdad, y me respaldó mucho con esto del premio, me dijo, Johnny, vete, vete, tómate tu, tómate una licencia para que tú te concentrara en tus premios, en tus cosas, que eso se entiende. O sea, que él conmigo, de verdad, ha sido muy lindo, yo no sabía, Kenny, yo no me había enterado de nada ayer, yo no sabía, porque yo me di una dormida después de divertido con Jochi. Hasta hoy. Que por eso yo dije ayer. Hasta hoy. Sí, y Papo levantándome, ven, y yo, ay no, Jochi, de que Jochi, Papo, déjeme dormir, déjeme dormir, yo voy a llamar, yo voy mañana. Pero yo no sabía, incluso, que el en vivo de Santiago ayer había sido hablando de mí, de que le han llegado rumores. Obviamente, señores, si aparece una oportunidad de que, quién sabe, Papá Dios, sea internacional, lo que sea, ustedes saben, ¿verdad? Claro, claro. Y ellos no me van a dejar de respaldar por eso, pero no, yo me siento muy bien en el programa, porque también me he conectado con diferentes generaciones, y yo lo que sí, tal vez hay cierta cosa que yo me limito, que prefiero no hablar. Eso es así. Bueno, un fuerte aplauso para Jochi Estrella. Jochi, gracias, mi amor. Valoro mucho estos minutos para la Fórmula Radio iniciando el programa, pero bueno, era necesario que toda nuestra audiencia y el país también te escuchara con estos humildes periodistas que tanto te queremos. Ay, yo los quiero muchísimo a ustedes. Gracias, de verdad, por el seguimiento y por todo. Los felicito por el programa. Tú sabes que me gusta, yo le digo a Richard. Gracias, de verdad, que de verdad, me lo disfruto muchísimo. Gracias. Y gracias por el apoyo, Kenny, a todos ustedes, de verdad, de corazón. Gracias, mi amor. Te adoro. Por favor. Señores, feliz almuerzo, mamá. Ahí estuvimos conversando con Jochi Estrella. De verdad que agradecemos estos minutos y sobre todo iniciar el programa con ella y despejar tantas cosas y también escuchar su sentir, porque hoy oficialmente, pues, inició su labor de trabajo. Trabajo en esto no es radio y con todo su equipo y de verdad que ella está muy ilusionada porque son muchas las cosas que tiene sobre la mesa y que ahora de manera calmada ella está asimilando. Está asimilando porque de verdad yo sé que le van a pasar muchas cosas buenas y yo creo que la conclusión de esto, no sé qué dicen ustedes antes de irnos, es que yo estoy de acuerdo y lo puse en una fotografía, sobre todo por lo de mi hija Sofía, que yo decía, hay que estar listo para cuando te llegue la oportunidad. Y yo creo que si hay alguien que se ha preparado durante todos estos años y que mira como que el público de manera genuina decía, honey, honey, honey. Y cuando pasaba un año, ay, pero ¿por qué no, honey? Y miren, así que yo creo que dejó la vara muy alta y no es descabellado que si la quieren poner en los primos Oscar, en los Golden Gloves, uno ve durante muchos años un mismo presentador y nada, y que ella sea el hilo conductor, ¿por qué no? Incluso ya abre a Fran, dijo que él está listo. Ok, dame una pausa. Pero primero, pero primero, pero primero, Joel. Sí, yo lo que creo, a mí me painó a la pausa, ¿verdad? De todo ese cobajón, que se lo merece. Claro. Yo lo que creo es que siento que en la industria dominicana hay mucha gente que merece hacer el premio soberano. Sí, claro. Y yo creo que mucha gente se ha preparado para eso y yo no creo que deba en estos momentos quedarse con una sola persona. Yo entiendo que hay que seguir rotando independientemente de que lo hayas hecho. Porque, bien, porque si en otras oportunidades, Milagros Germán lo hizo en el 2003, 2004 y todos recordamos, aquella forma de cómo lo hizo debía entonces hacerla como que todos los años. Lo que pasa es que ella no quiso. Pero todos los años, o sea. No, pero ella no quería. Ella no quería. Lo que pasa es que ella dijo que no quería. Quería recordarlo. Exactamente. Y mira lo que pasa. Y mira cómo fue. Bueno, entonces lo que te estoy diciendo, a veces la primera vez es la única vez como que te va a quedar perfecto. Que se desgasta después. Sí. Y yo entiendo que sí, hay gente que se lo merece. Yo ahí apuesto por un George López, un mismo ver a Frank, que creo que son gente que podrían hacer un gran trabajo ahí siempre y cuando tengan una muy buena producción. A mí no me disgusta la idea de que Johnny repita definitivamente. Y más si tiene este apoyo masivo. Milagros lo tenía también y se cayó. De todo. Yo prefiero recordar a Johnny. Pero veo, y creo que Johnny todavía tiene mucho que dar. Es que aquí no estamos acostumbrados a esa metodología del repetir, sino de que años después sí vuelva a repetir. Ahí es mejor. No la secuencia de permanecer. Eso es lo que pasa. Le queda como hacerlo sola. Exactamente. Yo hacerlo sola. Pero Johnny, un break, estoy de acuerdo contigo, porque también el premio de aquí es muy dinámico. Entonces una misma figura iría forzada una nueva vez para impresionar así. Vamos. Es muy reciente. Yo creo, y Johnny, no te dejes envenenar la cabeza así, oíte. Tú eres una tipa muy aterrizada, yo entiendo que tú puedes hacerlo un poquito más adelante, pero el próximo año. No, pero eso no sería como envenenar. Claro que sí, pero es lo que yo creo. Sí, pero envenenar. No me la digas a ti para la tipa. No me la digas a ti para la tipa. Envenenar. ¿A quién? ¿A Johnny? No, no te dejes envenenar, Johnny estrecha. Vamos de su base llamada. Hola, buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. No, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mi amor, gracias por estar. Yo tengo una espirita en el zapato. Yo estaba mirando los premios soberanos. Y me encontré como que el soberano que entregaron no fue a este muchacho, Allende, sino fue al compositor. Bueno, si ese tema ya lo tratamos el pasado viernes, de que ambos le van a dar una estatuilla, tanto al compositor como a Allende. Así que vámonos a la pausa. Eso quedó aclarado. Eso quedó aclarado. Vamos a la pausa y cuando retornemos más información. Hoy Luis Agna Grullón, sí, estará con nosotros hoy conversando con este equipo de la Fórmula Radio. Sí, ese bozarrón que usted vio en los premios soberanos junto a Marta Heredia. Sí, la de Diva Bay Jiménez antes. Sí, Luis Agna Grullón estará con nosotros. Y más informaciones sobre el mundo del espectáculo. Somos la Fórmula Radio. Otra vez de Supercú, quédate con nosotros. Gracias por ver el video.